La verdad es que yo lo único que sé es que tenemos una especie de pasión por la cocina, por el cocinar, la gente de nuestro pueblo también nos ayuda mucho, le gusta mucho todas estas cosas del cocinar y de todo esto. Oye, y no sé por qué, la verdad es que no, no, o sea, el pueblo más sencillo hasta el más alto, su única vida es el cocinar. Oye, están vacíos, no se hagan ilusiones, ¿eh? Comer nos gusta a todos, pero nosotras especialmente nos gusta probar cosas diferentes y en casa comemos todos los días, pero hemos venido aquí un poco por probar esas diferencias que tiene con el resto de restaurantes de todo el mundo y efectivamente cuando te van explicando los platos, los ingredientes que lleva, que incluso ni los ves, tú pruebas ese plato y es una cosa totalmente diferente a lo que has probado en cualquier lado. Y sí que hemos detectado que a pesar de la crisis, nosotros somos un centro de atención o, bueno, de interés para mucha gente que viene de todo el mundo. Nosotros hay días, esto es muy habitual, que tenemos 17, 20 mesas que son todas público de fuera, además de todo el mundo, o sea, no es que venga de más de un lugar o de otro, es gente de todo el mundo. Podemos tener mesas de Israel, gente que viene de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, de toda Europa, ¿no? No solamente es el hecho de venir, sentarte y comer, sino que llevas a una visión de una experiencia. Esa experiencia se convierte en algo no solo de convivencia con alguien que tú quieras venir, sino en una experiencia propia, donde rompes con las reglas que a lo mejor tú tienes. Gracias. 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 Se da sobre todo porque hay una cultura gastronómica que no existe normalmente en muchos sitios del mundo. Hay una cultura gastronómica de la gente básica que está ahí, que le gusta comer y le gusta salir a comer, que es algo que no se da en muchos sitios. Gracias.